Si queráis a las heridas, te has dejado en mi vida, son de verdad Si queráis a las heridas, con tu amor me jodías, son de verdad Adiós que compartía con tus rubias Adiós No se quema, tu voz se esfuma, nos perdimos, perdimos, perdimos Tu esencia se quema, tu voz se esfuma, nos perdimos infinitamente Pero al final, ¿qué harí fácil de hacer eso?